La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy viernes 18 de diciembre, tercera semana de Adviento. Un saludo a quienes nos están sintonizando por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Sus intenciones, las que nos han llamado, nos han enviado, vamos a presentárselas al Señor y también a orar por la familia en estos días que se avecinan, mucha paz en la familia y también el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Encomendamos al Señor el alma de Fabio Ernesto Alduey Sierra, María Márquez, Manuel María Gómez, Claudina Cruz, Juan Carlos Díaz, Reina de Asa, Quilino de la Cruz, Cecilia García, Nenita, Manuel de la Cruz y Laíto de Paula. Hoy está con nosotros desde Monte Plata, Parroquias, San Antonio de Padua y San Isidro Labrador de Chirino, el Padre César Peralta. Así que le damos las gracias por aceptar nuestra invitación. En esta Eucaristía también oraremos por sus proyectos, por tantas comunidades a las que tiene que asistir y también oraremos por las intenciones de los hermanos y hermanas presentes en el estudio. Le invito a ponerse de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Eucaristía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Vendrá a Cristo nuestro Rey, a quien Juan anunció como el Goldero que había de venir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, te coca en ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos al Señor en esta Eucaristía y vamos a poner ante la tal del Señor toda nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro deseo de vivir, nuestro deseo de ser feliz en la vida, para que el Señor nos come de su gracia y bendiciones. Celebremos con mucha esperanza esta Eucaristía. Pero antes vamos a reconocer nuestros pecados ante Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Dios Todopoderoso, concede a los que vivimos oprimidos por la antigua esclavitud del pecado, ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu unigénito. Él que vive y reina contigo, y la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Suscitaré a David un vástago legítimo. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente. Hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre. El Señor, nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor. En que no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó. Y los trajo para que habitaran en sus campos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba. Él se apiadará del pobre y del indigente. Y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Amén. Aleluya, Aleluya. 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 Pastor de la casa de Israel. Que en el Sinaí diste a Moisés tu ley, ven a rescatarnos con el poder de tu brazo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, desde el inicio de nuestra historia de la salvación, el Señor siempre se nos ha revelado de una manera paulatina. Ha dirigido la palabra a profetas, donde le va mostrando el camino, y le va mostrando cómo Dios ha tenido siempre un destino especial para con su pueblo. Por ejemplo, vemos cómo aquí hace referencia a Moisés, cómo cuando el pueblo fue liberado de las manos de los egipcios, ellos cantaron un cántico de victoria, y recordaban esa hazaña prodigiosa que Dios había hecho en su vida. Y resonaban, y durante siglos entonaban esos cánticos, y recordaban la memoria, el del pueblo, esas hazañas que Dios había hecho con ellos. Pero después, a través de la historia, en la continuación de la historia, el pueblo ha estado siempre en una situación difícil, porque siempre ha rechazado a Dios, y ha experimentado la consecuencia del pecado. Donde muchas veces ha experimentado, en varias ocasiones experimentó el destierro, fueron desterrados de su tierra prometida, la tierra que el Señor se le había dado, como don, como promesa de los primeros padres, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob. Sin embargo, el Señor le liberó, le protegió, como siempre lo ha hecho, con su misericordia. Y ellos cantaban esos cánticos, y resonaban en sus corazones y en su memoria, las hazañas que Dios había hecho. Hoy, nosotros con mucho más razón debemos de cantar y tener una memoria siempre de agradecimiento a Dios, recordando las hazañas que Él ha hecho con nosotros. Porque nos ha dado a un salvador, a su Hijo Jesucristo, que ha venido a redimirnos. Así que nos ha librado de una batalla crucial, la batalla de vencer la muerte, vencer la muerte, el pecado. Y hoy, nosotros debemos de dar gracias a Dios, porque ha sido un milagro patente lo que ha hecho en nuestra vida, por medio de su Hijo Jesucristo, que se nos ha dado. Por eso, nosotros hoy seguimos esperando, igual que la Virgen María, que esperaba a ese Hijo de Dios, que se había concebido en su vientre. Hoy, nosotros también estamos esperando esa manifestación gloriosa del Señor. El niño, de una manera misteriosa, vuelve a nacer, de generación a generación. Se vuelve a repetir esa historia. Hoy podemos experimentar el gozo que sintió María, al ver nacido a su Hijo, José, los pastores, los reyes magos. Esa alegría que experimentaron ellos al ver ese niño resplandeciente, ese niño que vino a salvar al mundo. Hoy también nosotros podemos experimentar ese gozo. Pero necesitamos acoger al Señor. Necesitamos abrir un espacio en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros hogares, para poder nosotros acoger, albergar a ese niño que va a nacer en esta Navidad. En este tiempo difícil que quizás muchas personas se preguntan, ¿y cómo será la Navidad ahora en este tiempo? Dado que el coronavirus ha hecho que la cosa cambie. Y muchas personas piensan, bueno, no va a haber Navidad. Porque piensan que la Navidad es luces, diversión. Y no es así. La verdad de Navidad es acoger al niño en la simplicidad, en la sencillez. Por eso abrir el corazón en este tiempo de Navidad. Para que la tristeza, los dolores, las angustias, no empañen la alegría que debe de haber en nuestros corazones. Por eso, este es el mensaje que el Señor quiere transmitir a nosotros. Abrir el corazón. Acoger a la Madre de Dios que está encinta. Está encinta. Así como Juan, el discípulo amado, acogió a María como su madre, porque el Señor se la entregó a hijo, ahí está tu madre. Y de aquella hora el discípulo amado se la llevó. Así también el Señor nos lo dice a nosotros. Acoger a María que está encinta. No nos pase como esos comensales que estaban en Jerusalén, que no tenían espacio para darle posada a la madre embarazada. Esa mujer, esa doncella que quería dar a luz. Y quería un lugar para albergar a su hijo. No nos pase como le pasan a esas personas que cerraron sus puertas. No tenían tiempo. Estaban ocupados en otros asuntos, en fiestas, con melonas. Y veían un estorbo esa mujer embarazada que quería dar a luz. Ojalá que podamos nosotros tener esa sensibilidad para acoger a María. En el necesitado. Quizás ellas nos van a manifestar de diversas maneras. Alguien que va a tocar la puerta en otra casa pidiendo ayuda. Quizás en este tiempo de Navidad invitar a alguien y compartir en la casa. Alguien que quizás no tenemos la costumbre de compartir con ellos para socializar un poco. Y acoger al necesitado, practicando la obra de la misericordia. Que el Señor nos ayude y nos asita siempre con su Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a presentar nuestras oraciones. Para que en este tiempo de gracia la iglesia proclame con valentía que Cristo es nuestra justicia y que viene a implantarla naciendo pobre para redimir a quienes padecen la miseria y a los que la provocan, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que con sencillez y alegría los que sirven a la iglesia por el ministerio sacerdotal o pastoral hagan creíble el mensaje del Emanuel que sale al encuentro del hombre con un amor incondicional, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la oración y la vida de los cristianos haga posible la manifestación de Jesús, a los que no lo conocen o rechazan, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, en este momento vamos a presentar también nuestras súplicas de manera personal. Cada uno en nuestro corazón. Vamos a pedirle una gracia al Señor en este tiempo de Adviento para que estemos dispuestos a recibir al Rey de Reyes, al Señor de señores que quiere nacer en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en el mundo entero. Pidamos esa gracia que más necesitemos alcanzar. Escucha, Padre, nuestros ruegos que te presentamos, especialmente los que quedan guardados en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos con el vino y el pan y ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto, te ofrecemos Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos juntamente Señor, y ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos, y ofrecemos Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oren hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, el sacrificio que celebramos en honor de tu nombre, nos haga agradables a ti, para que merezcamos participar de la eternidad, de aquel que con su muerte remedió nuestra condición mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Y ha brotado para todo el género humano, la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será amada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, que se tendría por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de su pueblo. Lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también a nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección. Recordamos sus nombres en silencio para que el Dios de la vida, el Dios que resucitó a Jesucristo, rompió hasta toda la muerte y le consiga tener parte en su reino. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Té misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen y Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido remado en tus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos el gesto fraterno de la paz. Amén. 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 En piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este Cristo, cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que ha de nacer para nuestra salvación. Dichoso aquello que es omitado al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo en la cual está la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Esperando, esperando, esperando al Mesías que nos ha de salvar. Tierra y hombre que sueñan, porque Dios va a llegar. Esperando, 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 esperamos, Señor, tu venida, tu venida de verdad. Y buscamos la luz que nos guie y encendemos estrellas de papel. Hasta cuándo, Señor, jugaremos como niños con la fe. Aunque vanos discursos gritemos, pregonando una falsa hermandad. Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo, Señor, viviremos sin justicia y caridad. Esperando, 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 Señor, tu venida, tu venida de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Le pondrán por nombre a Immanuel, que significa Dios con nosotros. Oremos. Señor, que recibamos tu misericordia en medio de tu templo. Y preparemos dignamente las fiestas cercanas de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos ya llegando a la parte final de la Eucaristía de hoy viernes, de la tercera semana de Adviento. Y queremos agradecer a las personas que nos sintonizan por la radio, por la televisión, y a las personas que también siguen apoyando estos medios de comunicación. Queremos agradecer a la hermana Jocelyn Santana, que ha estado apoyándonos en la proclamación de la Palabra de Dios. También a Elías Durán, apoyándonos en la animación musical. Y al Padre César Peralta, que ha venido desde Monteplata. El Padre tiene allá dos parroquias, sin contar las comunidades, San Antonio de Padua y San Isidro Labrador en Chirino, Monteplata. Así es que vamos a enviarle un saludito a esa gente de allá, de Chirino y del mismo Monteplata. Esas personas siempre sintonizan nuestro canal católico y la emisora. Así que le damos un saludo a todos por allá. Son gente que, fieles oyentes, fieles oyentes. Y televidentes también. Así que, mucha bendición para todos. Ya saben, a preparar esta acogida del niño Jesús que viene a nacer de una manera muy especial. Año tras año, ese misterio vuelve a repetirse. Por eso, aprovechemos la oportunidad para recibir la alegría de la Navidad. La verdadera alegría de la Navidad. Amén. Vamos a encomendarnos a la Virgen María para que ella nos enseñe a amar a su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Y sin pecado concedida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. A dar testimonio con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.